La iniciativa impulsada por los congresistas estadounidenses busca identificar quienes han estado implicados en crímenes de corrupción y tráfico de drogas y le da al Departamento de Defensa de los Estados Unidos 182 días para remitir el informe. La idea que finalizó en una enmienda de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de los Estados Unidos fue impulsada por la representante por California, Norma Torres, quien celebró la decisión. El Congreso ha dado un paso importante para fortalecer el Estado de Derecho en América Central durante varios años. Los demócratas y los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos se han unido para apoyar a los valientes fiscales, jueces e investigadores policiales que trabajan para erradicar la corrupción y el crimen organizado. Torres, fundadora y copresidenta del bipartidista Caucus de Asuntos de Centroamérica, recordó que en Honduras, El Salvador y Guatemala, las legislaturas han aprobado leyes dirigidas a debilitar las penas por corrupción, a la vez que los fiscales, jueces y líderes de organizaciones internacionales contra la corrupción se han enfrentado a campañas de difamación y amenazas contra sus vidas. La congresista de origen guatemalteco alertó incluso que se han documentado casos de personas provenientes de esos países que han contratado firmas de cabildeo en Washington para influir en la política que Estados Unidos ejerce en Centroamérica, pagando hasta 80 mil dólares al mes para revertir la lucha contra la corrupción. No debería sorprendernos que los funcionarios corruptos en Centroamérica intenten socavar la lucha contra la corrupción, pero eso no significa que debamos aceptarlo. Es hora de que nos pongamos hombro a hombro con nuestros verdaderos aliados de la región para perseguir directamente a algunos de estos malos actores. Ahora, esta iniciativa que busca enmendar la Ley de Autorización y Defensa Nacional tiene que ser aprobada por el Senado para que finalmente sea rubricada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y entre en vigor.